¿Una luz roja intermitente en un semáforo significa? A. Lo mismo que una señal de pared. B. Que el semáforo no funciona. C. Que no tiene que detenerse completamente. D. Que las condiciones de manejo son peligrosas. A. Lo mismo que una señal de pared. Una luz roja parpadeante significa lo mismo que una señal de par. Si se encuentra con una luz roja parpadeante, debe detenerse por completo, ceder el paso al tránsito apropiado y a los peatones y solo proceder cuando sea seguro hacerlo. ¿Quiere dar vuelta a la izquierda en una intersección de múltiples carriles y los vehículos en dirección opuesta está obstruyéndole la vista? ¿Usted debe? A. Acelera rápidamente cuando el primer carril que necesita cruzar esté despejado. B. Esperar hasta que pueda ver todos los carriles que necesita cruzar antes de dar vuelta. A. C. Esperar que el conductor le haga una señal para que cruce la intersección. D. Poner el vehículo en el borde cada carril en sentido opuesto a medida que se despeja. B. Esperar hasta que pueda ver todos los carriles que necesita cruzar antes de dar vuelta. Usted nunca debe comenzar un cruce a la izquierda hasta que pueda ver que todos los carriles que necesita cruzar están despejados y puede realizar el cruce de forma segura. Las señales en forma de pentágono indican Las señales en forma de pentágono indican que se acerca a una zona escolar. Debe estar extra alerta de niños y peatones cuando conduce cerca de una escuela. Esta señal significa A. Camino lateral B. Cota baja C. Unión de tráfico D. Prepárese para detenerse A. Camino lateral Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal les dice a los conductores que estén al tanto del tráfico potencial proveniente de una próxima calle lateral. ¿Usted está manejando en una autopista dividida multicarril cuando veo o escucha una señal de un vehículo de emergencia? Usted debe A. Ignorar la señal si hay otros carriles disponibles para vehículo de emergencia B. Detenerse tan rápido como pueda C. Bajar la velocidad Mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse D. Aumentar su velocidad para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia detrás de su vehículo Usted debe ofrecerle un camino despejado al vehículo de emergencia y detenerse Esta ley aplica cuando usted conduce en una carretera con un carril único o de varios carriles Si quiere salir de una autopista pero se pasó la salida, debería A. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí B. Dar una vuelta en U por el medio C. Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa hasta la salida D. Parar a un oficial de policía para que lo escolte hasta la salida A. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí Si se pasa su salida, usted debe tomar la siguiente salida No se detenga ni retroceda en la carretera No cruce bruscamente varios carriles para intentar salir en el último segundo Ni cruce la mediana para dar la vuelta Todas estas maniobras serían ilegales y extremadamente peligrosas Esta señal significa que A. Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad B. El camino de más adelante tiene una serie de giros o curvas C. El tráfico se incrementa más adelante A. Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal advierte a los conductores que la calzada estará resbaladiza cuando está mojada y que usted debería reducir su velocidad en consecuencia ¿Usted puede adelantar a otro vehículo? A. En una curva o una colina porque hay pocas probabilidades de que venga otro vehículo en sentido contrario B. En la cuneta de la autopista C. Cuando hay una línea amarilla continua en su carril si no vienen vehículos más adelante D. Ninguna de las anteriores D. Ninguna de las anteriores Usted no puede pasar otro vehículo en una pendiente o una curva porque no puede ver el tráfico que viene en sentido contrario y puede provocar una colisión No pase un vehículo en el hombrillo de una carretera Está prohibido pasar otro vehículo sobre una línea amarilla continua Siempre se deben considerar las cruces de ferrocarriles A. Seguras de cruzarse porque es improbable que viene un tren B. Peligrosas C. Un lugar donde se puede estacionar su carro D. Un lugar donde se requiere parar B. Peligrosas Los cruces de ferrocarril son siempre peligrosos Los conductores deben escuchar y mirar hacia ambos lados para ver si se aproxima un tren y si hay señales que indiquen que se aproxima uno Nunca continúe hasta corroborar que es seguro hacerlo ¿Cuáles de las sustancias siguientes puede perjudicar su capacidad para conducir con seguridad y puede resultar en un arresto por conducir bajo la influencia de intoxicantes? D. A. El alcohol, incluyendo cerveza, vino y otros licores B. Una sustancia controlada, como las drogas ilegales o medicinas recetadas C. Una sustancia inhalante, como el pegamento o la pintura D. Todas las anteriores Una gran variedad de sustancias tóxicas pueden afectar su capacidad de conducir Estos incluyen todo tipo de bebidas alcohólicas, así como también drogas ilegales, inhalantes y muchos medicamentos legales, tanto recetados como sin receta Esta señal es A. Una señal de ceder el pase B. Una señal de cruce escolar C. Una señal de pare A. Una señal de ceder el pase Esta señal de forma triangular siempre significa, ceda el paso ¿Cuál de los siguientes es peligroso de hacer en zonas de obras? A. Seguir de cerca a otro vehículo B. No estar atento a los trabajadores o equipo en movimiento C. Todos los anteriores C. Todos los anteriores Cuando se encuentre en una zona de trabajo, ajuste su velocidad a las condiciones del tránsito y no siga a otros vehículos muy cerca Tenga cuidado y esté atento a los trabajadores y las máquinas en la zona de trabajo Una persona que maneja su vehículo más despacio que el límite de velocidad estipulado A. Es un conductor seguro B. Siempre tiene el derecho de pase C. No debe dejar que lo adelanten los vehículos que lo siguen D. Puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque D. Puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque Conducir más despacio que otros conductores puede ser peligroso Si va tan despacio que el tráfico está retrocediendo detrás de usted, usted debe detenerse y dejarlos pasar Esta señal significa A. Debe conducir a la velocidad indicada B. El límite de velocidad indicado es la velocidad legal máxima en el camino donde se estipula C. Debe manejar por la intersección a la velocidad estipulada D. Ninguno de los anteriores B. El límite de velocidad indicado es la velocidad legal máxima en el camino donde se estipula B. Esta es una señal de límite de velocidad B. Indica la velocidad legal máxima que puede conducir en la carretera donde está publicado B. En momentos de lluvia, nieve, hielo u otras condiciones menos ideales, es posible que tenga que conducir más despacio que el límite señalado Los vehículos grandes tienen puntos ciegos que pueden extenderse hasta 200 pies directamente detrás del vehículo Los vehículos grandes tienen puntos ciegos que pueden extenderse hasta 200 pies directamente detrás del vehículo No se acerque demasiado un vehículo grande al final, ya que no podrán darse cuenta de que está allí Debido a que manejar implica cierto riesgo, es mejor mejorar continuamente sus habilidades de manejo y observación Conducir puede tornarse inseguros si los conductores creen que no tienen nada que mejorar Para su seguridad y la de los demás en las carreteras, siempre trate de mejorar sus habilidades de conducción y observación Las líneas de cruce de peatones son dos líneas blancas continuas pintadas en los carriles Como conductor, usted debe saber que A. Los vehículos motorizados tienen el derecho de pase sobre peatones en estos cruces B. Cuando los peatones están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados C. Nadie tiene el derecho de pase en un cruce D. Los peatones son responsables de mantenerse fuera del camino B. Cuando los peatones están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados Las líneas de paso de peatones muestran a los peatones donde cruzar de forma segura la calle o el camino y pueden complementar las señales para advertir a los conductores sobre la posibilidad de que los peatones crucen en un lugar específico Usted siempre debe detenerse para ceder el paso a los peatones en un paso de peatones Esta señal significa A. El vehículo a la derecha va primero B. Usted tiene el derecho de paso C. Deje que el tráfico que está cruzando vaya primero C. Deje que el tráfico que está cruzando vaya primero Esta señal significa que debe ceder el paso Reduzca la velocidad y deje que los vehículos crucen Si es necesario, deténgase antes de seguir adelante Si los peatones están a punto de ingresar al cruce de peatones, deténgase hasta que hayan cruzado la carretera Luego continúe Debe darle el derecho de paso a cualquier peatón que esté A. En un cruce de peatones marcado B. En cualquier cruce de peatones o intersección C. Cruzar cualquier calle C. Cruzar cualquier calle Los conductores deben ceder el paso a los peatones que cruzan la calle en cualquier paso de peatones, marcado o sin marcar Por seguridad, los conductores deben ceder el paso a las personas que cruzan cualquier calle La velocidad con que conduzca no afecta la distancia que recorre su vehículo después de frenar para detenerse A. Verdadero B. Falso B. Falso En un tráfico de alta velocidad, es extremadamente importante mantenerse bien detrás del vehículo frente a usted A medida que su velocidad aumenta, la distancia que le tomará a su vehículo detenerse también aumenta Cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando, usted debe esperar que ellos A. Sepan cuándo es seguro cruzar B. Se detengan en el bordillo antes de cruzar la calle C. Corran frente a usted sin mirar D. No crucen hasta que estén con un adulto C. Corran frente a usted sin mirar Siempre debe reducir la velocidad y tener mucha precaución cuando hay niños cerca Es posible que no comprendan el peligro y que puedan salir corriendo sin mirar Lo más efectivo que puede hacer para reducir su riesgo de salir herido o morir en un choque es A. Usar cinturón de seguridad B. Solo manejar en días de semana C. Quedarse en el carril derecho de una autopista de múltiples carriles D. Solo manejar entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde A. Usar cinturón de seguridad Usar el cinturón de seguridad es lo más eficaz que puede hacer para reducir el riesgo de muerte o lesiones al conducir ¿Qué significa esta señal de tráfico? A. Baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo C. Continúe con cuidado a través de la intersección No siempre debe detenerse D. Deténgase solo si hay tráfico en una calle con intersección B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo Una señal de alto significa que usted debe detenerse por completo y ceder el paso a los vehículos y peatones que se dirigen hacia la intersección Siga cuando seas seguro Las distancias para detenerse y la severidad de los choques A. Disminuyen a medida que aumenta la velocidad B. No se ven afectados por la velocidad C. Incrementan a medida que incrementa la velocidad C. Incrementan a medida que incrementa la velocidad Las distancias de parada son más largas y choques más severos a velocidades más altas ¿Usted debe sonar su bocina cuando? A. Atraviese una intersección B. Adelante a un ciclista C. Vea a un niño que va a atravesarse corriendo D. Al estacionar en paralelo C. Vea a un niño que va a atravesarse corriendo Su bocina debe usarse como advertencia en una situación en la que piense que otro conductor o peatón no lo ve Por ejemplo, si un niño comienza a correr hacia la calle Esta señal significa A. A. Tráfico de un solo sentido B. Intersección más adelante C. Vehículos entrando por la derecha C. Vehículos entrando por la derecha Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante Esta señal les dice a los conductores que se preparen para permitir que el tráfico se fusione de forma segura desde la derecha Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia Usted debe A. Bajar la velocidad hasta que lo adelante B. Manejar al lado derecho del camino y detenerse C. Señalarle al vehículo de emergencia que puede adelantarlo D. Continuar a la misma velocidad pero hacia el costado derecho B. Manejar al lado derecho del camino y detenerse Usted debe ceder el paso a un vehículo de emergencia proveniente de cualquier dirección cuando las luces intermitentes o la sirena estén encendidas Usted debe conducir inmediatamente al lado derecho de la carretera sin intersección y detenerse hasta que haya pasado el vehículo de emergencia A. Adelantar está prohibido cuando A. Está a menos de 100 pies de una intersección o vía de cruce de tren B. El vehículo que está siguiendo tiene un símbolo de vehículo lento C. Se le pedirá que adelante por la derecha de un vehículo que dé vuelta a la izquierda B. Amasen A. Está a menos de 100 pies de una intersección o vía de cruce de tren A. Está prohibido pasar cualquier vehículo dentro de los 100 pies de distancia de un cruce de ferrocarril Usted no puede pasar otro vehículo dentro de los 100 pies de una intersección Para saber dónde está el tráfico detrás de usted A. Revise frecuentemente su espejo retrovisor B. Mire por la ventana trasera C. Mantenga los otros vehículos fuera de sus puntos ciegos A. Revise frecuentemente su espejo retrovisor Los conductores deben revisar sus espejos retrovisores con frecuencia para poder conocer la posición del tráfico detrás de ellos Esta señal significa que A. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda B. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la izquierda y luego a la derecha C. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda Esta señal indica que el camino que se encuentra delante girará bruscamente hacia la derecha y luego hacia la izquierda Esta señal indica A. Hay una colina inclinada más adelante B. No se permiten camiones en la colina C. Hay una vía de saca más adelante D. Hay camiones en la colina A. Hay una colina inclinada más adelante Esta señal advierte que más adelante hay una colina empinada o cuesta abajo Para prevenir un accidente debido a fatiga A. Siga manejando para llegar antes a su destino B. Maneje de noche cuando no haya tantos conductores C. Encuentre un área de estacionamiento segura y tome una siesta de 15 a 20 minutos C. Encuentre un área de estacionamiento segura y tome una siesta de 15 a 20 minutos Esté atento a las señales de fatiga Esto puede incluir tener que subir la radio Bajar la ventana para despertarse Tener problemas para mantener los ojos abiertos o alejarse de su carril Si está reconociendo estos signos puede ser una buena idea encontrar un lugar seguro para estacionar Para que pueda refrescarse con una breve siesta Cuando adelantar en una autopista de múltiples carriles Usted debe A. Asegurarse de que el carril para adelantar está despejado B. Adelantar solamente por la derecha C. Mirar si viene tráfico en el sentido contrario D. No hay necesidad de encender las luces direccionales A. Asegurarse de que el carril para adelantar está despejado Antes de adelantar usted debe asegurarse de que el carril de paso esté despejado Y dar la señal de cruce adecuada para mostrar que va a cambiar de carril Si llega a una intersección y su visión hacia un lado está obstruida Usted debe A. Bajar la velocidad y mirar ambos lados B. Mantener la velocidad y mirar ambos lados C. Detenerse y avanzar un poco hasta que vea claramente en ambas direcciones C. Detenerse y avanzar un poco hasta que vea claramente en ambas direcciones Los conductores deben reducir la velocidad al llegar a una intersección Y siempre deben mantener una velocidad razonable bajo las condiciones existentes Considerando los peligros reales y potenciales Esta señal significa A. Todo el tráfico debe dar vuelta a la izquierda B. No debe darse vuelta a la izquierda C. No debe hacerse vuelta en U D. Ruta de camiones a la izquierda B. No debe darse vuelta a la izquierda Esta señal indica que los cruces a la izquierda no están permitidos B. No debe darse vuelta a la izquierda 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 B. No debe darse